Hola, buenas tardes a todos los entes y a todos mis suscriptores del canal de YouTube. Soy María José Castañer y este es el vídeo 10 del reto de 21 vídeos de la Escuela de Llamadas Digital. En el vídeo de hoy voy a hacer tres posturas, pero voy a centrarme atención en dos. Una de ellas es dinámica y se trata de que prestéis atención de nuevo a la observación, pero prestéis atención de nuevo a la respiración. No voy a entrar en preámbulos, directamente voy a mi hoyo, así que si estás preparado o preparada sobre tu esterilla, nos colocamos en la quadrupedia. Si alguna vez habéis ido a pilates o a clases de yoga, la quadrupedia ya sabéis cuál es. Es como estar en cuatro patitas, pero no es estar así, dejando caer la cabeza, los hombros, ni arqueando las lumbares, sino es manteniendo un poco de tono abdominal y de apertura en la cintura escapular. Los puntos clave en la cuadrupedia es separar las manos el ancho de tus hombros y las rodillas el ancho de tus caderas. Yo tengo la maceta detrás, pero te lo imaginas, ¿vale? Que no es abrir las piernas. ¿Os acordáis donde os dije en vídeos anteriores donde estaba la proyección, ¿eh? Donde se une el fémur con la pelvis, ahí está la cadera, pues línea vertical hacia el suelo y ahí las dos rodillas. La separación entre manos y rodillas es la distancia que hay entre tu hombro y tu cadera. Aproximadamente centímetro arriba, centímetro abajo. Abre bien los dedos de las manos, colocas los empeines en el suelo. ¿Y os acordáis de la basculación de la pelvis anteversión y retroversión? Pues el primer movimiento que se hace en prácticamente todas las sesiones de yoga, salvo que ya sea su replicante avanzado, es la interversión y la retroversión. Porque en el yoga, nuestro centro energético está en la columna vertebral. Pero no es en el yoga, es que en muchas medicinas se valora mucho, se prioriza el análisis del sistema nervioso. Nuestros canales energéticos, nuestros cables por donde pasa la luz, está en la columna vertebral. Entonces, mantener la columna flexible en todos sus planos, que la columna es la única estructura que puede fluir en todos sus planos, en todos los planos, es importantísimo. Si esto está sano, si esto está hidratado, si esto está estable, el resto del cuerpo estará sano. De modo que empezamos en posición neutra. Posición neutra, recuerdo que es con una activación en el abdomen para elevar las lumbares, para abrir las lumbares, para que no se arqueen. Y como si tiraran del coxis hacia atrás y de la tapa de la cabeza hacia adelante, esta sería la posición neutra. Empujando con las manos y los dedos bien abiertos, creas espacio entre hombros y orejas y entre pecho y suelo. Y el movimiento con el que empezaríamos muchas de las clases de yogas o kásicas, si empezaríamos, sería la interversión y la retroversión. Desde la cuadrupedia, empiezas a inhalar y a empujar el coxis hacia atrás y hacia arriba. Esta es la interversión. Se arquea toda la espalda, abro el pecho, luego barbilla y empujo con las manos hacia abajo y hacia las rodillas. Y al exhalar, empiezo en la pelvis siempre, se empieza ahí, retroversión de la pelvis. Daos cuenta que mi cabeza todavía no se mueve. Ahora empiezo a arruñar la espalda, el ombligo se hunde, se hunde, se hunde, se hunde, va empujando la espalda y termina con la barbilla al pecho y empujando con las manos hacia abajo y hacia la pared de enfrente. Inhalando, luego todo empieza en la pelvis, eh. Antear la espalda, se abre el pecho, luego barbilla. Y en este punto, mis escápulas buscan el centro de la espalda. Ahí exhala, retroversión. Inhalo, exhalo. El siguiente paso o siguiente, o siguiente parte de la propuesta es cuando vayas a volver a inhalar, ves empiezo a construir la base de adho-bukhas-vanasana, de pego hacia abajo. Y en la exhalación, empuja con las manos y construye la postura. Daos cuenta que la postura no empieza con el trabajo de, con el acercamiento, perdón, de los talones al suelo, empieza con el acercamiento del pecho hacia los talones. ¿Ves? Porque la parte más importante está de aquí, aquí. Repito. Primero esta parte. Cabeza, cuelga hacia los brazos o alineada con la columna. Y termino la exhalación extendiendo las corvas de las rodillas hasta donde vea que mi espalda empieza a redondearse o que me tira mucho de los isquiotibiales. Si eres replicante un poquito avanzado, seguramente llegarás con los talones al suelo. Y en adho-bukhas-vanasana recuerda las instrucciones de juntar las escápulas, empujar con la base de los dedos índices y pulgares de tus manos, proyectar el cóccix hacia atrás y hacia arriba y hundir el ombligo para aplanar las lumbares. Y a ver, y a ver aquí, respiras con la caja torácica abriendo los costados de tu cuerpo. Y a ver que exhales, hundes el ombligo, activas el suelo pélvico y empujas un poco más con las manos. Si puedes, mantente en la postura entre 3 y 15 respiraciones completas, inhalación y exhalación. Y cuando sea suficiente para ti, una manera para salir de aquí, que yo propongo mucho en mis clases para integrarlo con una estructura de equilibrios o de posturas de pie, es en la exhalación, ir andando hacia los talones, flexionar las rodillas, asegúrate que los pies no se han desplazado y siguen estando paralelos entre sí. Y puedes hacer solo esta postura para aumentar tu flexibilidad en los esquiotibiales en tu espalda y cuadrante lumbar. Puedes hacerlo con los pies separados en el ancho de las caderas o juntar los pies por completo, uniendo talones y juanetes. Mantienes los pies juntos, flexionas rodillas y abrazas las piernas por detrás, manteniendo, pegando todo lo posible el pecho a las rodillas. Dejas caer la cabeza y si puedes, sujétate de los codos o de los brazos, sino de las muñecas, donde veas que puedes, pero cuanto más fuerte sea el abrazo mejor, porque de lo que se trata es de que vayas extendiendo las corvas sin que se separe el pecho de los muslos. Vas a quedarte aquí unos segundos y poco a poco vas a ir en las exhalaciones extendiendo las corvas hasta que sientas que los esquiotibiales te empiezan a molestar o que hay mucha tirantez en la parte baja de tu espalda. También vas a sentir un estiramiento en la parte media de tu espalda, por el abrazo que estás teniendo. La cabeza va a estar colgando porque va a ayudar al estiramiento y tú vas a extender las corvas hasta donde llegues, los brazos bien fuertes y si la espalda se redondea demasiado o separas el pecho y el abdomen de los muslos, paras ahí, paras o incluso flexionas un pelín más las rodillas, reduces un punto, para sostener en esa postura unas cuantas respiraciones más también, de nuevo entre 3 y 15. Y cuando vayas a deshacer, flexiona las rodillas profundamente, dejas caer los brazos, que todo coere desde la pelvis hasta la cabeza. Y en la exhalación, lo que dure una de tus exhalaciones largas, prolongadas, vas a activar el abdomen, hundirlo y a imaginar, a llevar la atención en el empuje de los pies contra el suelo. Y se van desplegando las vértebras poco a poco. Y que lo último que llegue arriba sean los hombros y la cabeza. Y una vez ahí, termina de desplegar las rodillas. Pues esto sería, este sería el vídeo de hoy, el trabajo de hoy. Aquí lo dejamos, espero que lo disfrutes. Y, por cierto, esta subida que acabo de hacer, es la que todos deberíamos de hacer cuando cogemos algo de carga. Imagina que empujas el suelo con los pies, y no que estás subiendo la espalda desde, de tirar, ¿no? Que no estás subiendo tu espalda desde la sensación de tirar de la espalda. Muy bien, hasta el siguiente vídeo, hasta mañana. Namasté, que tengas un estupendo inicio de fin de semana. Chao.